Me estremezco hoy Cuando cae en el sol, en la pulgada Siento como un cuerpo vibrar cerca de mi Es su partida, corregir, mi locura, mi herida Me estremezco hoy Cuando cae en el sol 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 Aquí refleja Cerca de mi Es tu palpita Es tu cara Es tu pelo Son tus besos Nuestro beso Cuando cae en el sol 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 Cuando cae el sol Cuando cae el sol Cuando cae el sol Cuando cae el sol